Hola, buenas tardes. Rosemary Tapia. Hoy día del estudiante, su escritora, quiere felicitar a los estudiantes del Centro de Educación Básica General Roberto Zibala en Río Luis, y qué mejor felicitación que una exhortación a la lectura. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Busquen cuáles son los mejores estudiantes de su colegio. Son lectores. Ustedes quieren ser lectores y triunfar en la vida porque recuerden que la lectura es herramienta de capacitación. La lectura les hace adquirir destrezas como la comprensión lectora. Se expresan de manera verbal y escrita, de manera coherente, de manera clara. Eso hace que ustedes a la hora de estudiar comprendan los textos de cualquiera de las materias que ustedes estén dando, porque son lectores. No van a tener que leer y leer una y otra vez. Decídanse ya a ser lectores, pero su escritora les va a decir cómo cómo fomentar el hábito de la lectura. Cómo establecer este hábito. Cómo el hábito de bañarse, cómo el hábito de comer, de jugar videojuegos. Ustedes van a asignar una hora del día, la misma hora, y van a leer por 20 minutos, todos los días, por 21 días. Tres semanas. El libro que más les guste, aunque ya lo hayan leído, porque tiene que atrapar la lectura. Una vez que pasen esos 21 días, el día número 22 a esa hora, ustedes van a tener que leer, porque ya establecieron el hábito de la lectura. Los hábitos se establecen repetitivamente en 21 días. Y cuando ustedes sean lectores, el mundo va a cambiar. Va a ser un antes y un después. Antes eran estudiantes, ahí más o menos, ahora van a ser excelentes estudiantes, porque los que son buenos estudiantes ya tienen el hábito de la lectura. Entonces, jóvenes, desde acá de Panamá, mi salud no me permite desplazarme a latitudes lejanas. Por eso, desde la distancia de un clic, yo estoy ahí con ustedes. Y el que tenga internet los primeros sábados, de enero a noviembre, el primer sábado del mes, a las tres de la tarde, ustedes le preguntan a la profesora Nidia Guerra, que quiero mandarle un saludo, que fue la que me contactó. Ella les da mi celular y yo les doy mi clave de Zoom, porque yo abro el Zoom todos los meses para conversar con mis lectores. Para ustedes hay novelas como Roberto por el buen camino, Niña Bella, Los Ángeles, Te lo olvido, El arco iris sobre el pantano, Un grito desde el silencio. Muchísimas novelas que puedes leer. Así es que un fuerte abrazo y felicitaciones hoy día del estudiante. Mi niña bella Mi niña bella Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella ¿Quién diría que a ti me encontraras? Bella, no temas que yo estoy junto a ti, aunque yo sea delgue, yo te puedo amar a ti, aunque me cuesta aceptar la vida de abuelta. En uno de esos giros me dejó a la más bella. Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estabas tú tan bella? Porque eres bella, mi niña bella. Desde hoy me declaro tu héroe del gueto personal. Mientras los sueños para uno se desfacen, para otros se reacen. Game over in a Dígame. Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estaba tan bella? Porque eres bella, mi niña bella. Bella, tú eres mi princesa, ¿dónde estabas tú tan bella? Gracias.